León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lana, y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por emplecer bien placos a las que navegamos y las volamos Y una privada, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumeta de guaco, esa cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, carros y ejemplos Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron tu